Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Pues hoy seguimos en otro capítulo en La Habana Mostrándole caras super viejitos pero que están lindísimos Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Mis amores, por acá tenemos un Carilac Y como pueden ver es como color mamén o naranja o rojo Ustedes me dirán allá abajo en los comentarios de qué color lo veo Para mí es mamén Este que está acá es un Carilac Eldorado Así mismo, Carilac Eldorado de 1955 Es el único Carilac Eldorado 1955 que existe en Cuba Era blanco originalmente y aunque él mantiene todas sus piezas originales El color sí ha tenido que cambiar ya que se ha deteriorado con el tiempo Porque imagínense ustedes del 55 al 2018 Eso va una bola de años Y eso es dándole, 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 dándole Voy a tratar en esta serie de buscarle los más originales y exclusivos Vamos a verlo, vengan, vengan Empecemos por el exterior Que igual sigue siendo Oye, esto es casi del tamaño de un cuarto Miren este carro Puchi, tómame desde aquí hasta allá Para que ustedes vean que este carro es Largo, largo, largo Como del tamaño de un maján Desde la punta del otro auto Aquí estoy yo Sí, miren qué largo está esto Miren por acá como podemos ver el sello de la Cadillac del 1955 Y acá el dorado Y acá está el cerrojo de la llave ¿Qué ustedes creen de este carro? A mí me encanta Vamos a subirnos Como ya me voy dando cuenta Este tipo de carro en esos tiempos les gustaba llevar a tres gente adelante y dos atrás Y miren este tampoco tiene cinturón de seguridad En el auto, en el timón podemos ver que todavía dice el dorado Y miren cómo siguen teniendo la misma línea Para hacer un display de la velocidad que tú vas Le gustaba ponerlo bien grande Para que no te vayas a hacer el pobo y decir que tú no sabías a cuánto tú ibas Miren la radio original Qué linda está La radio original sigue funcionando Brum, brum, brum Brum, brum, brum Oye, y el volumen cómo se baja Oye, esta radio está buenísima Está para una discoteca funciona Les cuento que estos autos a sus dueños les gusta repararlos ellos mismos Y los que me he encontrado, sus dueños son bien celosos y ellos le hacen todo La mecánica, la tapicería, todos los detallitos A ellos les gusta tener, mira, una lupa con estos autos Porque estos son sus bebés Este fue un auto de alta gama Es decir, la gente de mucho dinerito tenía este auto Aunque bueno, el Cadillac sigue siendo de dinerito Que es un poquito caro Ustedes me dirán en los comentarios Y esto era un carro para pasear, para ir de fiesta No era un carro quizás como el Ford y como el Chevrolet Era un carro más de diario Un dato súper interesante que me han dado es que Por este auto, sí Por el Cadillac, el Dorado, 1955 Han ofrecido hasta 90 mil dineritos Y ellos no lo venden Porque esto vale mucho Imagínate, es el único que hay en Cuba Y en ese tiempo, él debió costar 3 mil dólares por ahí Digo yo Este carro también es descapotable Pero ya la electricidad de los gatos Que hacían que se subiera y se bajara No funciona porque es muy viejita, muy viejita, muy viejita Entonces se hace manual Así que este carro para la playa hubiera estado buenísimo Pero sí sigue funcionando todo, todito, lo demás Y es un carro automático Así mismo, como ustedes ven, este super mega carro Es automático ¿Todavía me ven? Y ahora tenemos a Rainier por acá Que nos va a seguir comentando sobre este auto Porque ustedes saben que yo estoy perdida en motor, bujía Y todo lo que tiene que ver con él Y vamos a ver qué hay debajo de este capó Porque esto es así de grande Yo me imagino que el motor tiene que ser grande, pero grande Uy, oye cómo pesa Guau, qué lindo ¿Y esto no se cae? Esto se ve que es bueno Rainier, háblame de esto que está aquí Que para mí parece un ventilador Aquí tenemos el purificador de aire Este es el purificador de aire que le transmite el aire frío Hacia el carburador Para poder hacer la combustión perfecta Porque si se calienta mucho No hace muy buena combustión Y por aquí, por estos tubos que ven acá Entre el aire frío Hacia el carburador Para poder tener el sistema de enfriamiento de carburador Este es el radiador del carro Esto parece una bocina Aquí tenemos el radiador del auto Es donde está el depósito de agua Enfriamiento del motor Tenemos un motor de 8 cilindros en B B8, es de 8 Es un B8 Solamente se ha restaurado auténticamente el dinamo Que se ha puesto moderno Porque antiguamente venía con un gran dinamo Te hace muy difícil encontrar partes y piezas En reparar el dinamo original Entonces hemos convertido la electricidad en 12 volt Antiguamente era 6 volt Y ahora lo tenemos en 12 volt totalmente Como pueden ver acá Tenemos la electricidad moderna El sistema de cableado de electricidad Que se ha hecho totalmente moderna Porque estamos hablando de un auto del año 1955 Entonces es como un híbrido Un híbrido quiere decir Como que han mezclado varios Varias cosas, claro Es como un híbrido entre moderno y antiguo Claro, para poder mantener la fachada Para poder mantener lo original del auto Aquí tenemos la bomba de dirección asistida De fábrica, venía con su dirección asistida Esto es lo que me hiciera que era un poquito De más lujo y un mejor manejo Ok, claro En aquel entonces era un carro de súper lujo No había muchos autos con dirección asistida Esto es un dato súper importante Con dirección asistida Que lo hace que tenga un manejo más suavecito Y vayas más cómodo Así como la ballenita Me atrevo a decir En el año 1955 Fue más caro que el Roy Roy ¿Más caro que la ballenita? Aquí tenemos la bomba de dirección asistida Lo hacía un carro más doce Un carro más manejable Incluso hasta para una dama en aquel entonces Oye, ¿qué clase de pinto no tenía en esa época Con una Pamela y su carro? Aquí tenemos el estributo de corriente Con un estributo modelo Se sustituye por el antiguo Pero tiene el mismo modelo del antiguo Es decir, que lo que hicimos fue cambiar Un viejito por uno más jovencito Por uno más joven ¿Cuántos caballos de fuerza tiene este carro? Este carro tiene unos 350 caballos de fuerza Ahí sí hay caballo Que para ese entonces Esto era un carro de muchísima potencia Y me dicen que esto valía hasta más que el Rolls Royce Del Rolls Royce Phantom que tenemos en la casa ¿Ustedes se acuerdan? Este y este Los cuatro símbolos son los originales Todavía se mantiene el avión De la época todavía A ver cómo está un poquito calcomidito No, pero está nuevo Oye, para ser tan viejo Esto está nuevo Y como dato curioso Personalidades como Rake Así mismo, mi gente de México Rake Estuvo en este carro Y Vanessa Williams también Y ahora vámonos a arreglar un poquito Porque en este carro No se puede perder el caché Y ahora sí Vámonos en este clásico A dar una vueltecita Y como una dama de la época Que seguramente iba aquí atrás Aquí estoy Mis amores Muchísimas, muchísimas gracias Por llegar al final de este video Déjenme un like Si les está gustando esta serie Donde les voy mostrando Otro tipo de autos Que no son los míos Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Comenten allá abajo Que ustedes saben Que yo les doy Su corazoncito Y su comentario De vez en cuando Los quiero mucho, mucho, mucho Mucho Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Lo he acabado